Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com en esta la semana 46 de 2018. Iniciamos esta sesión desplegando la primera capa de arcanos del tarot en la tirada tipo astrológica u horoscópica. Que se sabe, se conoce así por constar de las 12 casas clásicas de la astrología. Esta primera capa luego será complementada con dos más, pero podemos ya ir adelantando algo. A ver Pisis, ¿cómo está la cosa? En aras de tu crecimiento económico futuro, tienes que mostrarte dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Claro, de pronto queremos tenerlo todo, no queremos renunciar a nada, no queremos dejar de hacer nada, pero no todo es posible. Incluso puede resultar contraproducente. Por ello los viejos dichos, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, en fin, lo debes haber escuchado. Trabajo, profesión. Un superior exige de ti más esfuerzo, más entrega, más empeño y es natural, es su función. Y la tuya también es entregar más. Aquí no puede haber contradicción alguna entre los dos. Aquí no puede haber ningún tipo de conflicto. Prácticamente tendrás que obedecer y punto. No habrá lugar para decir mucho, de pronto nada. Ya veremos más. Solteros. Una persona te puede entusiasmar muchísimo, sobre todo en el plano físico. Seguramente gozará de gran belleza, de gran impacto visual. Pero hay que aclarar ciertas cosas. Hay que definir bien para ver cuáles son tus opciones. Ya veremos más. Parejas. La relación es fuerte, es sólida. Tiene todo para hacer una relación exitosa y que a ambos les otorgue felicidad. Pero lo que hay que hacer es un poco más de esfuerzo para entender al otro. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Pisis. Tienes que tener claro cuál es tu capacidad, cuál es tu límite, qué se puede hacer y qué cosa no. Querer lograrlo todo en el momento es un error estratégico, básico, de manual. Todo puede darse, pero en el tiempo, poco a poco, creciendo según tu propia capacidad económica y de inversión. Porque si no, al final lo que tendrás es un montón de cosas a medias. Nada terminado, nada finalizado, nada que se pueda lucir con orgullo y que además tenga una respuesta apropiada del mercado. Por ello, ve poco a poco. No te lances a querer comerte el mundo de una buena vez y con patatas. No pues, con calma se llega lejos. Trabajador dependiente profesional de Pisis esta semana. Una cierta tensión se observa entre un superior y tú. Lo que pasa es que hay cosas que resolviste de manera inteligente, sí, pero quizá no recurriendo a los métodos que la organización siempre exige. Y tienes que adaptarte pues a estándares, a reglas, a pautas. Si esta gente quiere las cosas de una manera, pues oye, te pagan por algo, se los das así y ya está. No hay más cuestionamiento aquí. Si tanto te interesa hacer las cosas a tu gana, a tu estilo, a tu aire, pues oye, funda tu propia empresa y ya está. Y ahí no obedecerás órdenes de nadie. No siendo el caso, ciñete a las directivas que te den y punto. No hay más discusión. Solteros de Pisis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Intensas pasiones por aparición de una persona que te impactará desde el primer momento. Pero no todo está dicho si eres hombre. La cosa aquí es pues que no es oro todo lo que brilla. Y es cierto, porque en este caso seguramente lo exterior, oye, es hermoso, es impactante, impresionante, te quita el sueño. Pero esta persona tiene muchas cuestiones, muchas asperezas que hay que limar y de pronto no es algo que tú necesites en este momento de tu vida. Es cuestión simplemente de estar claros. ¿Qué estás buscando en este caso? ¿Es simplemente dejarte llevar por lo físico, lo externo y de pronto intentar pasar un buen rato y ya está? Si es eso, pues procede. Ahora, si crees que en base a lo que ves podrás construir aquello que aún no ves, te equivocas si eres mujer. Esta persona oculta algo. Hay algo que no dice y que es lo más importante para pretender tener una relación. Parece que hay ciertas ataduras con el pasado que aún siguen ahí, firmes. Nudos que no se deshacen. Habrá que definir muchas cosas antes de dar el siguiente paso, antes de siquiera creer que con esta persona hay una posibilidad. No sea que termines herida. No queremos que eso ocurra, obviamente. Parejas de Pisces esta semana, novios, enamorados, esposos. Están bien encaminados, sí, pero aún falta un poco más para lograr una situación de plenitud para vuestra relación, si eres hombre. Ciertas cosas que en el pasado le hicieron mal a tu pareja hay que resolverlas. Hay que volver a eso. Discutir aquello que quedó pendiente. Y ojo, cuando digo discutir, no quiero decir pelear. Quiero decir llegar a un entendimiento y que tu pareja sienta que de verdad le has dado una satisfacción. Que de verdad hay algo que le hace sentir pues que la vida y tú le resarsen, que la vida y tú le otorgan aquello que necesita y que además sus emociones estarán en buenas manos contigo, que se sienta absolutamente protegida por ti. Eso es básico, elemental, ineludible, si eres mujer. Tu pareja obra bien, sí, pero a veces tiene reacciones inadecuadas, impropias, fuera de lugar. Esto es algo que impide pues que la situación entre ustedes sea de absoluta dicha, de absoluta felicidad. Se le reconocen muchas cosas buenas a tu pareja, obviamente que sí, pero en esto falla. De este pie cojea y hay que resolverlo ya, porque si no, como es natural, tu desencanto irá creciendo y no es lo que necesitan. Además, estos momentos existen, son pocos, es verdad, pero cuando ocurren generan en ti alarma. Quién sabe, hasta te asustas, pero tu pareja puede cambiar y tiene que entender que tú lo necesitas. Díselo claramente y verás como lo de ustedes irá siempre a más, siempre creciendo, siempre dándoles el lugar que ambos necesitan y merecen. Muchísimas gracias. Fíjate qué pasa cuando buscas lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy. Primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de Arcanos.com, considerado ahora por Google como el mejor horóscopo de hoy. Búscanos todos los días, el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com, primer lugar a nivel mundial. Búscanos en Google, horóscopo solteros. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.